...en este último año de Pase del Niño como representación de padres de familia, doctor. El siguiente año nos vemos ya bailando. Sí, nos decían que se quedan acá todos los séptimos años de básica. Ah, no. Octavos. Octavos, octavos, octavos de básica. Y a nuestro querido amigo Jesús, ya está cansadito. Pero ahí le da con mucha energía. Esa es la energía que nos transmite Jesús. Jesús, lo acompaña la banda Nueva Sensación, ejecutando este bello tema del Caraguay. ¡Que vivan los Salazacas! ¡Que vivan! ¡Que vivan los octavos años! ¡Que vivan! Mamitas, papitos, felicitaciones al compañero Víctor también que ya no avanza, pero baila de los últimos esfuerzos. ¡Felicitaciones, felicitaciones, mamitas! ¡Qué lindo, qué hermoso! ¡Vive Transporte Escolar! ¡Vive Transporte Escolar también nos dice por acá! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Banda! ¡Mueva! ¡Sensación! ¡Sensación! ¡Con el tema Caraguay! ¡Se acercan ya las Cholas Cuencanas, padecita! ¡A quien representan! ¡Nuestras Cholas Cuencanas! ¡Cuartos años de educación básica! ¡Y acompaña la banda de los Corribles del Humor de la Concordia! ¡No de la Concordia de Santo Domingo, no! ¡De acá, de acá de la Concordia!